Para cientos de trabajadores en Puebla, salir de su jornada laboral y trasladarse a casa en transporte público se ha convertido en el peor calvario. Esto debido a la restricción en el horario del servicio del transporte público por el alza de contagios de COVID-19. Salimos corriendo del trabajo y la verdad es que no nos funciona. Yo por ejemplo me hago dos horas para mi trabajo y si no, no llego. No te puedes esperar a que pase uno más vacío porque tienes que subir a fuerza. ¿No? ¿Qué pasa? Pues no llego, me quedo sin transporte. Ya ni siquiera hay Didis, no hay. Entonces, ni Uber, nada, ni transporte privado. Las plataformas dejan de funcionar. Si no, pues te vas caminando y te arriesgas a más. A partir de las 6.30 de la tarde hasta las 8.30 de la noche, la angustia y desesperación comienza a reflejarse en los rostros de las personas que esperan con ansias su transporte público. Y es aquí donde correr se ha convertido en el mejor aliado. Nos quedamos sin transporte. Señora, ¿cómo le hace usted? Pues, ahora salir más temprano. ¿Correrle, señor? Sí. De no hacerlo, las consecuencias se verán reflejadas en su bolsillo. No hay opción. O te subes a la unidad abarrotada, o simplemente te quedas esperando y pagas taxi, o te vas caminando. En mi caso, la empresa no ve la manera de cómo trasladarte, ¿no? Tenemos que tomar el transporte público y evitar, digamos, la contingencia, pero para poderla evitar como si todo el mundo va saturada. Y otra forma podría ser la plataforma, que es Uber. En su caso, Didi, pero no todos tenemos el capital. No te contagies y te subes a las combis y están llenísimas. Te vas caminando y uno que, los que viven cerca, bueno, está bien. Pero los que viven lejos, tomar coche, pues no. Vean nada más cómo lucen las troncales y las alimentadoras de la red urbana de transporte articulado. ¡Abarrotadas! Todos van amontonados. No existe la sana distancia y el riesgo de contagio es latente. No, que sana distancia, que no, eso no existe. Esta vez que, bueno, nos están diciendo que, que, este, nos recortaron el tiempo, ¿eh? Entonces, está mal, porque ahorita a estas horas se va, 20 para las 8 es el último. Entonces, pues no podemos hacer ya nada más. O sea, tenemos que ir corriendo, apretadísimos. Ahorita van a reventar. Tenemos que trabajar. Pero no solo es ruta, también las unidades del transporte público van a su máxima capacidad. Ahorita tengo que salir temprano de mi trabajo. Y mire, ahorita no pasa las 52. Y si no pasa, señora, ya van a dar las 8. Mire, a ver, ojalá y Dios quiera que pase. Si no, imagínese, hay que pagar taxi. Más caro, más caro, no sale más caro. Tan siquiera amplía un poco más el horario de transporte, porque nos perjudica a todos. A pesar del miedo que existe de contagiarse de COVID-19, los usuarios señalan que deben subirse a las unidades, porque de lo contrario, se quedan sin un medio de transporte para llegar a casa. Pues no nos queda de otra, porque también en taxis es muy difícil que ya quieran realizar el servicio. O sea, si no lo toman antes de las 8 y media, ¿qué pasa, señora? Sí, pues ahora sí que buscar entre familiares, que nos apoyen a venirnos a recoger, porque no hay de otra. ¿Ese caminando es una opción, señora? Pues realmente no, porque la inseguridad está muy fuerte. Pero pues bueno, tenemos que ver de qué manera nos vamos a ir transbordando. A mí me ha tocado ir transbordando a veces hasta cuatro transportes, porque si no, ¿cómo llegamos? Los usuarios le piden al gobierno del estado que reconsidere la restricción al horario del transporte público, debido a que esto les afecta en su economía y los pone en riesgo de un contagio. El próximo lunes 25 de enero vence el actual decreto del gobierno del estado de Puebla, que está limitando la movilidad, que está limitando la operación de las empresas. No sé qué vaya a ocurrir. No sé si se va a permitir la reapertura de algunos giros de negocios, que no son necesariamente esenciales. No sé a cuánto se va a limitar el aforo. No, no lo sé. Pero lo que sí creo que es muy importante es que este tema del transporte público tiene que revisarse. Creo que finalmente hoy limitar el horario de término de operaciones a estas horas no ha sido conveniente, porque entonces termina por generarse un efecto embudo. Todo mundo corre para pescar la última unidad y esas últimas corridas del día van atiborradas. Y yo reitero finalmente que algo que tendría que estar sucediendo con Ruta, con la red de transporte urbano articulado, es que tiene que meter a transitar más vehículos, más unidades. La imagen no miente. ¿Cuál 50% de capacidad? Yo creo que en la imagen que presentaba Cintia Coleote de ayer, 7.30, 8 de la noche, había quizás un 200% de la capacidad de la unidad ocupada. Así de delicado es este tema en un momento en el que hay mucha gente, mucha, mucha gente contagiada, mucha gente asintomática y mucha gente regando su virus por todos lados. Este es un tema, el del transporte público, de los más delicados, que tiene que ser revisado a fondo a la hora de publicar el decreto que venga.